... Realizar una telenovela no es una tarea fácil. Se requieren muchas personas trabajando para una producción y una de las más importantes, sin duda, es el escritor. Los libretistas pasan horas y horas cada día frente a un computador escribiendo la historia que luego veremos en pantalla. Y precisamente como invierten tanto tiempo en redactar los guiones, a muchos escritores les molesta muchísimo que un actor decida cambiar los diálogos que están escritos en el libreto. Y en la telenovela Triunfo del Amor, la escritora Liliana Abud estalló contra el protagonista William Levy porque a él no le gustaban sus parlamentos y solía corregirlos a su acomodo. Una de las cosas que aprendió mi querido amigo fue que, por lo menos conmigo, tenía que decir el texto como era. Tal cual. Y estudiábamos y trabajábamos. El tiempo entero estaba pensando en tratar de decirlo todo bien y cómo lo decían. Aunque el texto a veces nos pareciera quizá un poco cursi o un poco rebuscado. Así habla Osvaldo Ríos de William Levy, quien no modificaba sus diálogos cuando tenían escenas juntos en la telenovela Triunfo del Amor. Sin embargo, William reescribía sus parlamentos en muchas de sus otras escenas. O sea, que ese es el problema más grande mío. Y la escritora Liliana Abud, molesta porque el actor no respetaba lo que ella escribía, un día le mandó los libretos con sus diálogos en blanco para que William dijera en sus escenas lo que le viniera en gana. Ajá, lo castigó y le quitó escenas. Claro, como examen, lo que tú quieras por... Sí, sí, sí. Yo puedo ser intelectual, esa misma gana. Puedo ser y empezar a usar palabras, sí, que soy muy intelectual. Pero entonces no le estás dando al público quien tú eres de verdad. Margarita Magaña no trabajó en esa novela, pero nos explica lo que hacen los escritores cuando los actores les modifican mucho sus libretos. Te quita escenas, ¿no? Así de, ah, no te gusta lo que escribo. Entonces no te escribo. Yo siento que hay que respetar a un escritor que estuvo a veces hasta 24 horas frente a una computadora haciendo un capítulo. Eso hay que respetarlo. Los que somos obreros del arte y comprometidos con este oficio sabemos que el protagonista no es Maite Perroni, ni es William Levy, ni es Victoria Rufo, ni es Osvaldo Ríos. El protagonista es la historia. Entonces, yo prefiero respetar el guión. Es como dos. Pero Triunfo del Amor no fue la primera novela en la que William Levy modificó los diálogos escritos en el libreto. También lo hizo cuando protagonizó Cuidado con el Ángel. Carlos Cámara fue testigo de ello. Es cierto que William cuidaba sus cosas. Yo recuerdo que le decía al director, no, yo no digo eso. Sin embargo, William Levy no es el único al que no le gusta seguir las indicaciones de los libretos. Carlos Cámara también fue testigo de una escena de la telenovela Mañanas para Siempre, en la que el personaje de Sergio Sendel tenía que entrar en llanto. Pero Sendel se negó a hacerlo. Le dijeron delante de mí, tienes que llorar. Dice, yo no lloro. ¿Por qué no lloro? Oh, wey, los hombres no lloran. Los machos no lloran. Otro actor que acostumbra a modificar los diálogos escritos en el libreto es Eduardo Yañez. De hecho, pasa tanto tiempo encerrado en su camerino, revisando, estudiando y cambiando los textos, que le molesta mucho cuando lo interrumpen. Sin embargo, al ser un actor tan respetado y con tanta trayectoria, Eduardo logra hacer sus cambios en sus parlamentos sin que lo regañen los escritores. Más bien, él es como escritor. Tiene alma de escritor. Él todo te lo da. Margarita Magaña trabajó con Eduardo Yañez en la telenovela La Verdad Oculta y fue testigo de que el actor reescribía muchas de sus escenas. De hecho, me acuerdo que los camarógrafos y él se reían de él, porque él se llamaba Juan Luis. Entonces decían, ya llegó Luis Juan. Porque todo lo cambiaba. Todo, todo, todo. Y el director no tenía ahí la fuerza suficiente y tenía que ceder ante los cambios de Eduardo. Así de, no, yo creo que esto lo debería decir al final. Y entonces toda la escena la hacía bola. Tony Vela compartió escena con Yañez en la telenovela Fuego en la Sangre y asegura que Eduardo, antes de cambiar sus líneas, lo platica con sus compañeros de escena. Eduardo es una persona muy profesional. Eso sí, cuando Yañez está encerrado en su camerino estudiando y modificando el libreto, le molesta mucho que lo interrumpan. Tú tienes que entenderlo, él es muy concentrado en lo que hace. Y si tú lo llegas a interrumpir, se te viene la avalancha encima y no lo paras. ¡Gracias! 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 Gracias.